Y este enamorado es tu ¡Uh! Ya llegó, ya llegó Ya llegó el Caminador Llegó, llegó el Caminador Ya llegó el Caminador El Arcao me gusta más Ya llegó el Caminador Está lavado y piso mi color Ya llegó el Caminador Ya llegó el Caminador Ya llegó el Caminador Ya llegó el Caminador ¡Navarro! ¿Qué onda, Navarro? ¡Andale, pues! Aquí está el viejo Navarro ¡Cuñado! ¡Para que coman! ¡Jovenazo de Fresno! ¡No! ¡No entiendes! ¿Usted? ¿Y usted? ¡Es caliente ya! ¡Oh! ¿Está caliente? ¡Más o menos! ¡Está caliente, ¿no? ¡Está caliente esta cosa! ¡A ver! ¡No, la tengo que regar! ... con que se agarre, está caliente! ¡Oh! ¡No, la tengo que regar! ¡No! ¡No! ¡No, mi comida! ¡Es como ven, la gente no vayaba a hacer! ¡Ja, ja! ¿Estás soltando la gota gorda? ¡Ja, ja, ja! ¡Está caliente! ¡GE! Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, estamos aquí todos reunidos, nos estamos reunidos para festejar aquí a Don Toño y a Doña Mari, ahora un aplauso para ellos, es un aplauso para Don Toño, es las carnitas de Reyes, las carnitas de Navarro. Navarro! Y allá, mírenlo nada más, échenle un ojo, miren nomás, no por nada trae el mandil bien puesto. ¿Qué es Don Toño? Mandilón pero feliz. Seguimos hablando de ustedes, ocupando de que se pase de una velada muy agradable, muy bonita, acompañando a todos sus amigos, y recordándoles, seguimos festejando a Don Toño y a Doña Mari. Ok, bueno, que siga pasando bien hasta ahora, hasta luego. Gracias. Gracias. Está muy buena esa vida Está muy buena esas carnitas ¿Tú lo vas a comer? Está caliente Está bien, está bien